Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no será mejor, y ríete de lo peor será mejor, porque pensar que todo va mal te alejará de la felicidad. Así que, tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien.